¿Sabes que hay una gama nueva de canarios? Los he visto por internet y están bien guapos, ¿eh? ¿Sabes que hay una gama nueva de canarios? Quiero meter 10 o 15 parejas, más todo lo que ya tengo, ¿eh? Y son bien caros. ¿Sabes que este año el campeonato del mundo es en Talavera? ¿Sabes que este año el campeonato del mundo es en Talavera? Ni se te ocurra hacer planes conmigo para esas fechas, ¿eh? Como si no existiera. Hay que ver qué enrobinadas están ya estas jaulas, ¿eh? Y no tienen tanto uso. Hay que ver qué enrobinadas están estas jaulas. Quiero cambiarlas todas y comprarme jaulas italianas. De esa buena, de las caras. Si hay que sacar el dinero de la universidad de los niños, se saca, ¿eh? Lo primero es lo primero. Muy buena familia, pues nada, aquí estamos en un vídeo más. Lo primero es decir que la intro es pura ficción, que mi mujer es una santa, me aguanta todos los caprichos y todas las tonterías que tengo con el aviario y todo lo que se me pasa por la cabeza. Ya me lo consiente, me tiene muy consentido en ese tema. Así que nada, pero si me ha ocurrido la intro, digo, seguro que está graciosa. Así que espero que os haya gustado. Y nada, el tema de hoy, ¿embuchar o no embuchar? Os voy a dejar unas imágenes de, bueno, de mías, de ahora hace 10 minutos embuchando una anidada. Ahora, que he intentado hablar mientras hacía esto de embuchar, pero como no sé hacer dos cosas a la vez, pues he grabado y ahora me grabo yo hablando. Mirad, conozco gente que embucha a todas las anidadas por sistema, una o dos veces al día, o las que sean, o por las noches o tal, que siempre embucha a todas las anidadas. Luego conozco gente, por el contrario, que no embucha a ninguna. Pase lo que pase, no embuchan porque piensan que la naturaleza tiene que seguir su curso, que los padres tienen que criar a sus pichones y que no embuchan, pues ya está. Yo, a ver, yo solo estoy embuchando a esta anidada. No suelo embuchar, siempre digo que no voy a embuchar. Luego al final, ¿sabéis qué pasa? ¿Sabéis que hay padres que son más perezosos a la hora de dar de comer? Hay anidadas que las veis que van un poquito más despacio de lo que a ti te gustaría. Les cogen, les miran los buches y o tienen una poquita de comida o no tienen. Yo, en esta ocasión, a esta pareja, de la anidada esta que veis que estoy embuchando, veo como van, les dan de comer, pero como que le dan un poquito, se van, están tonteando por la jaula. Y, mira, por ejemplo, hace media hora que les eche el fan multipower y es para que tuvieran los buches a reventar, como todas las demás parejas que tengo. Pero no es el caso. Hay padres que les cuesta más. Bien porque sean primerizos, bien porque no son tan buenos reproductores o tan buenos cuidadores, pues ya está. Son más perezosos a la hora de dar de comer y ya está. Entonces, yo no estoy ni a favor de que se embuche ni en contra. Me parece que es una cosa que tenemos a nuestro alcance y, oye, quien lo quiera hacer, pues que lo haga. Me parece totalmente correcto. Yo, la técnica que hago es esta, pues, solo a las anidadas que yo considero. Y, bueno, estos, la verdad es que van bien. Hay pajaritos que, aunque los embuches, si están enfermos y tal, si tienen que caer, van a caer. Y hay otros pajaritos, pues que a lo mejor los ves flojuchos y van tirando, van tirando y al final salen. Pues eso nunca se sabe. Hay una teoría que dice que a los, cuando embuchas a las anidadas, que los padres pierden el instinto. El instinto de ir a dar de comer a los hijos. Pues porque como cada vez que van, pues ya tienen los buches llenos y como que no los necesitan, pues, como que pierden el instinto. Yo no creo que sea así. No creo que sea así. Esto, vamos, es una opinión personal. Yo creo que el que alimenta bien a sus pichones lo hace bien y el que no, no. Pero no creo que el embuchar o no influya en eso. No sé qué opináis vosotros. Y como sabéis que me gusta crear debate y que en los comentarios me contéis vuestra experiencia, pues, también me gustaría que pusierais si vosotros embucháis, si lo embucháis, si creéis que es conveniente. A ver, tiene sus riesgos también, ¿eh? Tiene sus riesgos porque tiene sus pros y sus contras. En los pros es, pues, puedes sacar pajaritos adelante que en principio van más flojos o a lo mejor incluso ni saldrían. O pajaritos con el punto negro que tú los embuchas y al final salen. Y los contras, pues, es un embrollo, sobre todo si tienes que embuchar a muchas nidadas, es un trabajo, es un poquito de embrollo. Y sobre todo, el mayor riesgo que tiene el embuche es la propagación de enfermedades. Hay que tener una serie de, como se dice, de precauciones, porque si tú embuchas a todas las nidadas con la misma jeringa, puedes ir traspasando con una nidadada que esté enferma, puedes ir traspasando la enfermedad a todas las demás jaulas. Entonces, las precauciones, más que nada, serían, pues, eso, cambiar de jeringa, cambiar de aguja a cada nidadada que embuche. Pues, tener varias, una para cada nidadada y luego bien limpias, bien desinfectadas, porque te pasas un E.coli o una salmonella de, vamos, y la transportas por todo el aviario en menos que canta un gallo. Y, bueno, mira, contento porque hoy he venido del trabajo y me he llevado esta alegría. Aquí tenían que nacer unos pichoncitos. Y estoy viendo aquí un montón de cascaditas. Así que, nada, perfecto, perfectísimo. Y, nada, mira, esta semana no va a ser el vídeo muy largo, no va a ser muy del otro mundo. Quería comentar por último algo que no tiene nada que ver. Andan por ahí la gente recopilando firmas para intentar tumbar la ley de protección animal o derogarla o modificarla. Entonces, se están moviendo sociedades, se están moviendo la FOA, la otro, el no sé qué, se están moviendo para recopilar firmas. A mí me ha llegado, yo, pues, mira, intentaré recopilar las firmas que pueda, las mandaré al sitio, pues, no cuesta nada a tus allegados, a tus familiares, a tus amigos, pues, que te firmen y, bueno, el motivo es un gran motivo. Lo que pasa es que os voy a hablar con la mano en el corazón y os voy a decir, mira, hay un sabio que dijo que es muy difícil discutir con una persona inteligente, pero que es imposible discutir con un estúpido. Y os explico lo que quiero decir con esto. Si la ley de protección animal la hubieran hecho expertos, expertos, veterinarios, adiestradores, ganaderos, gente inteligente, que entiende del mundo animal, pues, creo que habría, que habría la posibilidad de explicarles, oye, pues, por ejemplo, que los canarios, desde que están en cautividad y desde que los reproducen, los particulares, los reproducimos los particulares, pues, el canario se ha extendido a todo el mundo, todo el mundo puede disfrutar de él, de su canto, tiene una gran variabilidad genética y que es un animal adaptado al humano y a vivir en cautividad. Se le podría explicar a esa gente, ¿no? A los expertos y a los entendidos. Pero a los estúpidos es imposible explicarles eso, porque ellos ya tienen en su cabeza algo y seguramente os haya pasado. De haberle intentado explicarle algo obvio a una persona ignorante o estúpida y no hacerla entrar en razón. Y creo que es lo que pasa con esta gente que ha hecho la ley de bienestar animal, que están tan fuera de esto, están tan imbéciles, que no vamos a ser capaces de hacerlos entrar en razón. Y por lo cual creo, y en mi humilde, humildísima opinión, que las firmas no van a servir para mucho. Pero aún así, me contradigo y bueno, las voy a intentar recolectar firmas y mandarlas y aportar mi granito de arena. Y ojalá el día de mañana hayan servido para algo y me digáis, pues mira, pues no llevaba razón, pues métete la lengua donde te quepa. Pues ojalá, ojalá, de verdad, ojalá. Pero es muy difícil porque nos estamos chocando contra un muro de ignorancia total. Entonces, creo que lo más importante, o sea, la forma de revertir esto es que no estén, que no estén en las urnas, pues hagamos que no estén. Así que nada, esa es mi opinión. No sé qué opináis vosotros. La semana que viene damos una vueltecita al aviario, que esta semana no he tenido mucho tiempo y el vídeo, ya os digo, queda así un poco más light. Entonces, la semana que viene damos una vuelta y ya vemos los pajaritos que han saltado y todo eso, que bueno, estoy contento, algo va saliendo. Así que nada, compañeros, un fuerte abrazo y hasta la próxima semana.